Así amanece luego de intensas lluvias registradas en horas de la noche, tarde y parte de la madrugada. Vamos directamente hasta enlazarnos con el periodista Alfredo Mendoza. Él tiene precisamente el testimonio de varios vecinos que relatan todos los daños que se han registrado allá en Villahermosa 1. Alfredo, vamos contigo. Muy buen día, te escuchamos. Adelante. Las fuertes lluvias que se registraron ayer martes durante la tarde y noche. Uno de los sectores bastante afectados fue la colonia Villahermosa 1. Justo me encuentro ubicado sobre la 26 avenida y 21 calle. Esta intersección aún permanece cerrada. Esto debido a los trabajos que los propios vecinos y personal de la municipalidad realizaron tratando de limpiar el área. Han indicado que se encuentran ubicados al final de una pendiente. Y acá prácticamente vienen a concluir todas las correntadas de agua del sector. Así mismo, todo este material de desechos sólidos que se ha estado arrastrando. Las señas que quedan en el sector aún son bastante evidentes. El lodo que ha quedado acá sobre la cinta asfáltica. Por consecuencia, los vecinos decidieron cerrar el paso de los vehículos por momentos para que las personas tuvieran precauciones y así no afectar los mismos vehículos. Voy a platicar acá con una vecina para que me pueda contar hasta dónde llegó el agua la tarde de ayer. Señora, muy buenos días, mucho gusto. Vemos que aún queda rastro de lo que pasó ayer. Acá pues acumula bastante el flujo del agua cuando llueve. Así es. Pues ayer hasta aquí llegó, miren. Ahí está la señal de llego. Muy bien, muchas casas se inundan también por esta situación. Sí, hasta allá incluso por eso han tapado porque los carros pasan y hacen mucho lodo. Muy bien, como vecinos decidieron cerrar esta intersección pues para no ser afectados también. Sí, así es. Viera que cuando a mí incluso hasta el medio garage me llega el agua como afecta. Y es porque también el tragante está tapado. Muy bien, señora, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Gracias, doña Rosario, mucho gusto. Y es que precisamente acá pues queda el denominado tragante, este desagüe, pues que en efecto nos han indicado que cuando llueve no se da abasto. Y algo que nos llama mucho la atención es que esta situación pues no es nueva, ya pues es de hace varios años que se da. Incluso ustedes pueden observar este portón que se encuentra ubicado acá en este sector. Pues prácticamente ha sido recubierto con una pared de pues aproximadamente un metro. Esto para evitar inundaciones porque acá en este sector es pues regularmente donde se inunda cuando llueve con intensidad como pues pasó la tarde y noche de ayer pues martes. Acá podemos observar pues los rastros de lodo y las personas pues están a la expectativa de que pueda seguir lloviendo para estar prevenidos. Como pues lo indicamos en un inicio han decidido pues tapar esta intersección para de alguna manera tener libre el espacio y poder proseguir con las labores de limpieza. Ya de hecho pues han dejado bastante limpio a comparación de pues lo que se registraba la tarde de ayer martes. Es parte de lo que pues se ha ocasionado debido a estas lluvias que por supuesto seguirán según el pronóstico de Insigume son lluvias normales de invierno. Sin embargo estamos pues observando que son bastante intensas. Nosotros vamos a seguir movilizándonos a otros sectores tanto de este municipio de San Miguel Petapa como de municipios aledaños a la ciudad de Guatemala. Porque hay personas que sí están siendo bastante afectadas por estas lluvias que se han registrado en los últimos días. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Alfredo Mendoza gracias por la información. Ahí tenía usted el recuento de daños que ha ocurrido en Villahermosa 1 luego de las intensas lluvias. Lo hemos estado resaltando desde que comenzamos este espacio informativo. Guatemala, Chimaltenango, Jutiapa, también Huehuetenango y Chiquimula son los departamentos hasta el momento más afectados por las intensas lluvias. Nuestro recorrido informativo por las distintas áreas de la ciudad de Guatemala, sus municipios aledaños y también otros departamentos del país lo haremos constantemente para verificar la situación luego de estas intensas lluvias. Que está pronosticado que hoy sea un día también con bastantes lluvias, por lo cual hay que tomar las debidas precauciones. 6 de la mañana con 41 minutos.